Bienvenidos a esta tercera jornada de la decimosegunda edición de Semana Informática. En la mesa me acompaña Andrés García Reche, vicepresidente ejecutivo del Consejo de Valencia de la Innovación. ¿Puedes o te ayudo? Esto no es innovación, ¿eh? Me ha recordado un capítulo de Big Bang Theory. Sí, es que esta tenía trampa. Vale, gracias. Como sin duda sabéis, esta jornada de empresas se enmarca en una semana de actividades organizadas por el Colegio Oficial de Ingeniería Informática de la Comunidad Valenciana, de la que ya nos encontramos en su Ecuador y que bajo la marca de Semana Informática.com se ha venido consolidando desde el 2006 como uno de los eventos más importantes de la comunidad en el ámbito de las tecnologías de la información. Nuestra apuesta continua por la creación y mantenimiento de un evento abierto y participativo, donde todos los agentes, todos los profesionales que tuvieran algo que decir pudieran estar presentes, donde la compartición de conocimiento, de buenas prácticas, de metodologías, de método, de técnicas, se convirtieran en sus ejes principales, son los ejes en los que hemos querido construir este proyecto, que se ha consolidado en estos últimos años, como un punto fundamental de encuentro de los profesionales y del sector. Este año, bajo el lema Liderando la Sociedad 4.0, hemos querido destacar el papel de las tecnologías de la información y de sus profesionales en los procesos de cambio y transformación en los que estamos permanentemente inmersos, así como su influencia desde el punto de vista social y empresarial. En la jornada de hoy, entre otros temas relativos a cumplimiento normativo, las oportunidades que se nos presentan ante la eventual entran en vigor del Reglamento General de Verdezón de Datos. Hablaremos también de la necesidad de entender las tecnologías de la información como un socio fundamental para la evolución de los negocios, de las empresas, sin olvidar también otros aspectos sobre los que no solemos reflexionar tanto, como puede ser la influencia de la aplicación de las tecnologías al mundo de la ecología, por ejemplo, o del cambio climático, al que le hemos querido hacer también un espacio en esta jornada. Agradezco la colaboración de todos los profesionales, de los ponentes, de los patrocinadores y colaboradores por el apoyo y soporte continuo que nos han dado todos estos años para hacer este proyecto realidad, por el apoyo que nos han dado y nos siguen dando a las actividades del colegio. Y en nombre propio y el de la Junta de Gobierno, os agradezco a todos vuestra asistencia a esta jornada y espero volveros también en el resto de jornadas que tenemos previstas. Mañana acabaremos con el Congreso. Por la noche tendremos una cena y una entrega de premios a la mejor, digamos, autoridad académica, a la mejor empresa, al mejor proyecto, ser ejecutado y al profesional con una trayectoria más reconocida en los últimos años. Espero veros a todos allí. Y sin más preámbulos, le paso la palabra a Andrés para que procedas a la apertura de este acto y nos cuentes un poco en qué situación se encuentra ahora mismo la Agencia Valenciana de Inocción. Muchas gracias por invitarme a esta reunión de profesionales que interesa especialmente en estos momentos porque efectivamente, como ha dicho aquí el presidente o el decano, ya no sé cómo lo llamáis. Pues es el primer acto, digamos, que tenemos desde que he sido nombrado por las Cortes Valencianas como, digamos, responsable de la próxima o de la actual Agencia Valenciana de Innovación. Empezamos ahora un camino, naturalmente, y vamos a tener que empezar por el principio. Pero, bueno, empezaremos de manera, yo creo, correcta porque ya hemos tenido un año de trabajo con muchos profesionales, con muchas empresas y tenemos relativamente perfilado no solo el diagnóstico del problema que tenemos que resolver, es decir, mejorar la competitividad de la economía valenciana que básicamente significa aumentar el valor añadido de todo aquello que producimos o distribuimos, sino también detectar la cantidad de cuellos de botella, de frenos, de problemas que tenemos en nuestro sistema productivo para llevar adelante una mejora del comportamiento de nuestras empresas. Algunas cosas podemos resolver, otras no las vamos a poder resolver, nos vamos a centrar solamente en las que podemos resolver. Y una de las que intentamos resolver es acompañar a los profesionales y a las empresas en todo este nuevo orden que se avecina, del cual se habla mucho, todos los días se habla, en todas partes además, sobre esta famosa Cuarta Revolución Industrial que se nos viene encima y las tecnologías que de ellos se derivan o tecnologías que están implicadas en esa revolución. En rigor, no es nada nuevo lo que nos va a ocurrir. Digo nada nuevo históricamente, lo que estamos en el inicio de otra nueva gran oleada de eso que en la historia de la economía moderna, desde el principio del siglo XX, se han llamado innovaciones organizativas. Es decir, en realidad la primera innovación organizativa muy potente que surgió, como sabéis, es todo esto que vosotros conocéis bien y que se fue calificado como Fordismo, digamos derivado del comportamiento o de la propuesta estratégica que hizo Ford a principios del siglo XX en su producción automóvil, y todo eso generó una forma de organizarse por parte de las empresas que ha durado hasta los años 70. De hecho, el consumo de masas, la era de crecimiento económico español importante en los años 60, y europeo también, años 60 y 70, estuvo justificado por esa enorme innovación organizativa que supuso el Fordismo. Grandes plantas de fabricación con grandes economías de escala. Esto fue una enorme innovación organizativa que dio paso a esto que se llamó el consumo de masas, es decir, al acceso a bienes de primera necesidad por parte de la gran masa de la población. Porque los costes medios eran muy bajos, porque las plantas industriales eran muy elevadas y la división del trabajo permitía. Como sabéis, en los albores de los 80, sobre todo, más bien a finales de los 70, pero en esa época apareció una nueva innovación organizativa muy potente que hasta hoy sigue, y sigue incluso en nuestras plantas de automóviles muy simples. Aquí, por ejemplo, Ford sigue utilizando ese esquema fundamentalmente, que se vio en llamar toyotismo. El toyotismo era otra enorme innovación organizativa que cambiaba los esquemas de lo que habíamos venido haciendo hasta entonces, de grandes plantas de fabricación, donde solo la empresa en sí misma explicaba todo, y ahora lo que aparece son empresas centrales con una serie de satélites alrededor que se comportan casi como la empresa, y, por tanto, los proveedores y la empresa se comportan de alguna manera. Todavía, y ni siquiera en esa fase, donde apareció toda la cultura de la calidad, en fin, todo esto ya conocemos, se rompió el trabajo vertical y empezó, digamos, de orden vertical y empezó a funcionarse por grupos, en fin, todo esto que ya conocimos como toyotismo, exagerando un poco. Todo ese proceso acabó en los albores de los años 90. Vamos a ver, acabó. No acabó. Su predominancia, su liderazgo, terminó en los años, a finales de los 90, porque surgió otra forma de organizarse por parte de las empresas. ¿Cómo lo llamamos? Pues, de una manera un poco cutre, lo podemos llamar zaraísmo o iqueísmo, como queráis llamarle. Es decir, surgió otra enorme inauguración organizativa, justo en el momento en que las TICs, las tecnologías de la información y la logística, ya eran instrumentos accesibles. No digo que no estuvieran inventados entonces, ya estaban inventados mucho antes, pero como sabéis, y sois informáticos y telecomunicaciones, las innovaciones de ese tipo tardan bastante tiempo en insertarse en los modos comportamientos de las empresas y generar aumentos de productividad. En Estados Unidos, desde que los primeros ordenadores llegaron a las empresas para mejorar la gestión de las oficinas, etc., hasta que se dio el salto de productividad, pasaron casi siete años. No se veía en las series estadísticas de Estados Unidos, no se veía el aumento de productividad como consecuencia de la enorme revolución que se produjo de la entrada de los ordenadores. ¿Por qué? Porque no se utilizaban prácticamente, se utilizaban muy mal, no se sabía utilizar, y además eran caros. Bueno, cuando todo eso se abarató y las empresas tuvieron realmente acceso a las tecnologías de la información, surge Inditex. Inditex y otras empresas que ya conocemos son innovaciones organizativas. Innovaciones organizativas que, en este caso, solo se pueden explicar por el desarrollo de las tecnologías de la información. No hay otra forma de explicar fenómenos como Inditex, Ikea, Amazon, por supuesto, pero también Mercadona y también muchos. No es posible explicarlo. ¿Por qué? Porque solo las nuevas tecnologías, es decir, solo la digitalización, en este sentido, todavía muy previo, muy poco desarrollado, porque ahora viene lo bueno, pero en este sentido explica la nueva innovación organizativa que ha hecho exitosas algunas empresas. Algunas empresas las que lo han hecho. ¿Y en qué consistía eso? Pues muy sencillo. En que la cadena del valor, ya no se habla de empresas concretas que tienen una relación con proveedores o con clientes, no. Es que la propia empresa es uña y carne con sus propios proveedores y, además, asimila la función comercial como propia. Eso no había ocurrido antes, jamás, ni en el fordismo ni en el toyotismo. O sea, recordáis vosotros, como yo, los que tengan cierta edad, seguro, toda la cadena de valor que había entonces. Uno hacía muebles, o azulejo, se lo vendía a un mayorista, el mayorista al minorista y uno iba a comprar al minorista. Eso se acabó ya. Entonces, ¿eso qué significa? ¿Por qué Inditex existe? Digo Inditex por poner un ejemplo. ¿Por qué? Existe por las TICs, porque existe la digitalización, porque es accesible la tecnología de la información a las empresas, ya son fácilmente utilizables, el coste es bajo y, además, la logística, porque la evolución de transporte ha sido muy importante también, hace un cuerpo único con las TICs y hace que eso explique que las empresas ahora sean empresas globales que manejen toda la cadena de valor, no solo su actividad productiva, sino toda la cadena de valor, la función comercial incluida, la proveedora, por supuesto, y, además, esté en cualquier parte del mundo utilizando esa logística sin necesidad de estar ubicados en un sitio para producir, como hacían la productora de coches en los años 80, que se iban a Polonia, por ejemplo, porque allí era mucho barato y se iban toda la planta. Ahora ya no hace falta. Uno puede estar en Boston y desde allí, con siete o ocho usos horarios, ir recibiendo partes, componentes y producir lo que sea. O sea, eso se acabó ya. Y eso es gracias a la logística y a las TICs. O sea, eso ya ha pasado. La digitalización ya se ha producido y explica el éxito de muchas de empresas que hoy habitualmente somos compradores. Los que se quedaron fuera de ese proceso, sobre todo en los sectores tradicionales, porque hay otras empresas que no tienen por qué están en este proceso, pero las empresas de bienes de consumo de sectores tradicionales, pues claro, ¿qué ha pasado? Pues que han ido a menos. ¿Por qué? Porque no se han globalizado exactamente igual como lo han hecho aquí estas empresas utilizando el uso de las tecnologías. Y entonces nos hemos encontrado con que solo algunas han hecho la transición. Y claro, esas que han hecho la transición han tenido éxito notable. Y las otras no han tenido éxito notable. Bien, entonces ya estamos del fordismo pasa al toyotismo y del toyotismo pasa al zaraísmo. ¿Y ahora qué? Ahora viene 4.0. Ahora viene la cuarta revolución industrial. Muy bien. La cuestión que tenemos que abordar aquí es eso qué significa. Nosotros qué tenemos que hacer para evitar que, como nos ha pasado tantas veces en el pasado, casi siempre en el pasado, nos dediquemos a ser espectadores de todo esto que está pasando. Esto es una cosa muy típica de los españoles, ¿no? Los españoles siempre se han creído, digamos, entre comillas, que son, pues como están al sur y son más morenos, más bajitos generalmente y tal, pues se han creído que esto de la ciencia y la tecnología no va mucho con ellos, ¿no? Ya estoy exagerando, pero en parte no estoy exagerando. Y eso se nota en qué? En que hemos sido incapaces de tener una I más D en serio, es decir, nosotros no invertimos mucho en I más D, naturalmente lo poco que invertimos en I más D, ni siquiera lo utilizamos, que es el elemento más grave. La Agencia Valenciana de Innovación surge para que aquello que utilizamos o invertimos en I más D, escuchad lo que estoy diciendo, se utilice para las empresas. ¿Qué cosa más simple y más poco ambiciosa? Es decir, uno mira, uno va por nuestras universidades y se encuentra con que en España en general y en la Comunidad Nacional en particular, tenemos científicos en diferentes campos de solvencia internacional. Excelentes, pero excelentes a los niveles de cualquiera que se pueda medir, de cualquier indicador que se mide. Y al mismo tiempo constatamos que las empresas no saben ni que existen. Es decir, que desde centros de investigación que desarrollan tecnologías ligadas a la nofotónica, a los nuevos materiales, a la digitalización, al big data, a un montón de cosas que tenemos de primera fila, biotecnología, por supuesto, biomedicina, los sectores industriales, algunos, hombre, alguna gran empresa, efectivamente sí que tiene algún contacto, no estamos diciendo que nada exista, pero la mayoría no se entera. No se entera porque no tiene capacidad ni dimensión para, digamos, enfrentarse a retos tecnológicos de verdad. No a pequeñas innovaciones que mejoran un producto. Ya hemos pasado la etapa de la calidad y todo eso, ya lo sabemos. Todo el mundo sabe que tiene que tener una ISO 9001 y eso ya lo sabemos. La cuestión aquí es, ahora, cómo podemos enfrentarnos nosotros a nuestros propios retos tecnológicos. Nosotros tenemos que definir cuál es la alimentación del futuro para la humanidad. No para los valencianos, para la humanidad. Y tenemos desde el centro de investigación, el IVIA, que está en manos de la Administración para el sector primario, hasta la Asociación de Investigación de Industria Agroalimentaria, para la industria agroalimentaria, hasta el IATA, que es una investigación básica. Tenemos todo eso, toda la cadena del valor de la investigación que se puede tener en el mundo está aquí. Tenemos empresas distribuidoras de primer nivel en alimentación y tenemos producto y materia prima desde el principio. Somos muy importantes en la alimentación, pero nosotros mantenemos que podemos ser mucho más importantes en la alimentación si conseguimos que el conocimiento disponible se conecte bien con las empresas en todos sus ámbitos, en la distribución, en la producción y en la producción primaria, en todos los ámbitos. Ambicioso, yo creo que no, que es muy simple, es una cosa muy de manual, es hacer las cosas como hay que hacerlas, que es que aquellos que piensan, además de publicar artículos científicos, que está muy bien, y eso es muy importante, además también piensen para nuestras propias empresas. Pero piensen de manera estratégica, definiendo el futuro. Vamos a inventar lo que va a ocurrir. El texto 4.0 puede ser de muchas formas. Uno puede esperarse a que vengan los agentes del MIT y de Harvard, ahora uno pone cualquier televisión o de cualquier periódico y siempre hay alguien del MIT o de Harvard diciéndonos lo que hay que hacer. Es una cosa misteriosa que nunca he entendido. Es decir, pero vamos a ver, lo que está ocurriendo en Harvard y en el MIT lo sabemos en tiempo real. Y lo sabe cualquier científico nuestro, que está en cualquier departamento universitario, sabe lo que está pasando en el MIT y Harvard o en otra parte del mundo. Y está bien de ese cierto, entre comillas, papanatismo, que estamos todos mirando a ver qué hacen allí los grandes que saben de esto y tal. Es como esa obsesión que tenemos por que haya un Silicon Valley en cualquier pueblo. No puede ser, o sea, las cosas son las que son. Lo que quiero decir con esto es que nosotros tenemos capacidad suficiente científica y tecnológica para dar un salto. En este campo concreto, lo que va a ocurrir, ¿qué es? Lo que va a ocurrir, efectivamente, es que se va a producir un proceso de integración de estas tecnologías en la actividad productiva y distributiva y que eso va a alterar multitud de cosas. Fíjense, lo que va a alterarlo va a alterar hasta el propio concepto de logística. ¿Y por qué? Pues porque si realmente se desarrolla el 3D en serie, y se va a desarrollar, eso nadie lo duda. Oiga, a lo mejor empezamos a dejar de transportar muchas cosas y empezamos a tener redes de conexión simplemente por envíos de paquetes de software para producir en el lugar de destino a aquellos consumidores que en ese momento estén en ese lugar. Hasta la logística puede cambiar, pero tampoco no vayamos a 2001 a ese espacio. O sea, mañana, pasado y al otro, hay que hacer muchas cosas para que nuestras empresas vayan asimilando este concepto, esta estrategia de 4.0, que ya lo están haciendo en algunas partes de Alemania, ya está muy desarrollada, por cierto, y que empecemos ya a que nuestras empresas empiecen a pensar en esos términos. Y como consecuencia de eso, toda la estructura de conocimiento, incluyendo vosotros, apoya ese proceso. Porque si hay un fallo en eso, si las empresas dan el salto y resulta que después no se encuentran a las personas, a los ingenieros capacitados, que al final es la clave de todo, para que esa tecnología realmente se aplique, se desarrolle y se gane competitividad como consecuencia de ello, entonces hemos hecho un pan con unas tortas. Entonces, es muy importante en esta nueva fase, la agencia va a intentar que el 4.0 sea una realidad. No vamos a apostar por esa mantra también muy conocida, de que es, uy, las nuevas tecnologías van a quitarnos todos el empleo y van a desaparecer el 47% de las profesiones. Todo esto está muy bonito y me parece estupendo. Pero ya veremos, ya veremos. Hay muchos sustos en la historia que empezaron así y acabaron de otra manera. Cuando yo vivía en los años 80, antes de que entran los hornos de monococción en la industria cerámica, yo sé los trabajadores que había en Castellón, Alcora, Villarreal, yo sé los que había, en las empresas que teníamos de doble cocción, que producían bizcocho y tal, y luego las cocían juntos. Entonces, cuando entró el hornos de monococción, claro, como en tantas veces, se habló de lo mismo. Uy, una tecnología que va a acabar con las empresas, el empleo desaparece. Claro, diez años después de entrar el hornos de monococción, saben que teníamos muchas más empresas que al principio, muchas más en número, y más grandes y más empleo. El problema hubiera sido no introducir el hornos de monococción porque eso iba a quitar empleo. Eso es el desastre absoluto. Entonces, no nos apuntemos ya, podemos apuntarnos, porque eso es muy bonito y queda muy bien, y apuntarnos que viene el caos, el empleo desaparece. No, pero sí que es cierto que el empleo que viene tiene mucho que ver con lo que va a ocurrir. Y, por tanto, efectivamente, lo que hay que trabajar mucho es el sistema educativo. Me da igual que sea arreglado o no arreglado, pero lo que está claro es que las empresas van a tener necesidades precisamente por este proceso de digitalización, y no solo de digitalización, sino también de introducción de muchos elementos de conocimiento, biogenética, materiales, muchos conocimientos científicos que hay que ir teniendo ya, informáticos, por supuesto, eso nadie lo duda, para que el nuevo modelo educativo haga que la gente nuestra sea capaz de entrar en el nuevo mundo que está diseñando y de aportar soluciones al nuevo mundo. Si después hay muchas profesiones que desaparecen por la robotización, por el 3D, estupendo, lo importante no es eso, lo importante es que tengamos suficiente productividad, valor añadido, para que podamos repartir el pastel. O sea, el pastel, lo importante es que crezca. Si eso se hace porque inicialmente desaparecen muchas profesiones, bueno, pues lo importante es que haya sistemas de cohesión social suficientes, y por eso es cada vez más que nunca importante el modelo europeo, mantenerlo como sea, como sea, porque lo que se avecina va a necesitar el modelo europeo mucho más que en el pasado, para mantener la cohesión social. Y si no vamos a un mundo de enloquecidos, que ya se está viendo venir, entre Theresa May, que está como una cabra, mucho más que una cabra que el propio Trump, que Trump se le ve venir, pero es que a Theresa May no se le ve venir, cuidado con Theresa May, ya lo digo para que lo sepáis. Entonces, todo esto está muy confundiéndose mucho. Necesitamos una Europa que garantice la cohesión, y ir a por todas en el tema de la digitalización en el 4.0. O sea, no podemos retroceder. O esperar a que otros países desarrollen la tecnología, que es muy propio nuestro, para ver ahora nosotros qué hacemos, porque ya la tecnología está madura, y ahora no, a lo mejor cuando esté la tecnología madura ya no tenemos. Entonces, lo que quiero deciros es que contéis con la agencia que ahora se inicia, que contéis dentro de dos o tres meses, porque ahora tenemos hasta que contratar el personal, con la agencia que se inicia para esta nueva estrategia, porque vamos a trabajar con vosotros y con las empresas para que no tengamos demasiados fallos, no vamos a ser los primeros del mundo, pero no vamos a tolerar que en este tema también se nos pise el camino. O sea, no lo vamos a hacer. Y dicho esto, pues muchas gracias y que trabajéis fructíferamente aquí. Muy bien.